Y en esta cobertura especial que hemos realizado para usted en torno al primer debate en los Estados Unidos, Camino a la Casa Blanca, entre Hillary Clinton y Donald Trump, demócrata contrarrepublicano. En la línea telefónica de Meganoticias TBC, Juan de Dios Vázquez, de la Unidad de México con Hillary. Juan de Dios, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Paco, muchísimas gracias por tenerme. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, yo hacía hace un momento algunos comentarios, no, yo se los dejo a los expertos, Juan de Dios, pero me pareció que por el lado de Hillary estaban las políticas públicas, hablar de ellas, de cómo se trabaja, de cómo se hacen las cosas. Y del lado de Trump estuvo insistentemente el ataque, algo que le hemos conocido a lo largo de los últimos meses, e insistente en términos de cómo está el país, en términos económicos, en términos de inseguridad y de violencia y en términos de migración. Sí, mira, yo creo que al final de cuentas estos debates son muy importantes porque en Estados Unidos hay una tradición muy grande de debates. Entonces, lo que a Donald Trump le ha funcionado en otros momentos, no creo que le funcionen estos, que es hablar, atacar, hablar de generalidades, abstractos y no entrar en detalles. Creo que Donald Trump al principio del debate no estuvo tan mal porque empezaba a hablar de él colocarse como una suerte de no político y criticar un poquito a lo que sería el establishment. Pero ya con el debate ya empezó a agarrar más forma, cuando empezó a hablarse de sustancias, pues para lo que pasó, lo que siempre le pasa a Donald Trump es que no tiene ningún tipo de plataforma clara y no tiene realmente mayores políticas públicas en las cuales hable cómo va a ser, o tanto nacionales o como también lo que sería su forma de luchar en contra de ISIS, etc. Me parece que al final de cuentas hay un claro, claro, claro vencedor en este debate y es Hillary Clinton, que pudo hablar de sus mensajes, pudo defender algunas de las cuestiones que se les ha criticado bastante bien y me parece que va a repuntar mucho la campaña de Hillary a partir de hoy. Dime, Juan de Dios, ¿no te gana el corazón? No, 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 mira, yo en esto la verdad, obviamente yo apoyo a Hillary, pero creo que objetivamente sí pensé que Trump iba a salir mucho más fuerte, yo lo vi bastante dócil, lo vi a veces un poco temeroso, al final de cuentas tuvo que hacer una diatriba de que no había criticado a Hillary Clinton en su campaña, que podía haber sacado comerciales negativos y demás, cuando sabemos que al final de cuentas su campaña siempre ha sido una campaña de guerra sucia, en contra de cuando estaba en las primarias y ahora. Yo lo vi muy débil, si te soy sincero, y creo que la única forma que podría haber ganado Donald Trump es si hubiera ido mucho más fuerte, si hubiera sido más concreto en sus políticas y si iba a ir a atacar a Hillary, que lo fuera a atacar un poco más fuerte, cosa que no hizo. Me sorprendió, no lo hizo. Hillary, como sabemos, es la política mucho más experimentada, es la política que es la candidata que sabe, tiene algún programa, un plan más concreto de lo que va a hacer, como bien lo mencionó ella, se puede encontrar en su página web, pero aparte lo ha mencionado durante este año constantemente. Entonces, ella realmente jugó su batalla, hubo dos o tres veces en las cuales le mandó un anzuelo a ver si él picaba y picó. ¿Y qué pasa? Que, como decimos, al final de cuentas estas campañas no son de quién habla más, quién interrumpe más, es un momento en el cual los candidatos pueden realmente compartirle a Estados Unidos y al resto del mundo cuáles son más de sus políticas, cosas que no hizo Donald Trump. Entonces, pues sí, hizo muchas muecas, interrumpió varias veces, se defendió constantemente, pero después de este debate seguimos sin saber cuáles son las políticas de Donald Trump. Por eso es que digo objetivamente que me parece que Hillary Clinton fue la vencedora por bastante. El lenguaje corporal de Donald Trump dijo mucho más que incluso sus palabras y yo quisiera, si me lo permites, Juan de Dios, poner un bite, un inserto de este debate cuando Donald Trump acusa a Clinton y a Obama de la creación de ISIS. Sí. Ella está diciendo que quiere financiar al Estado Islámico y, bueno, no sé si a la gente le gusta mucho eso. ¿Cómo ves? Fue un ataque, como casi todos los ataques de Donald Trump en este primer debate, fue directo hablar insistentemente en el trabajo de 30 años, insistió mucho en 30 años de Hillary Clinton en cuestiones administrativas del gobierno y no haber hecho nada. Pues sí, digo, esa es una cuestión muy relativa, ¿no? Obviamente uno puede criticar mucho desde afuera, pero ¿qué vas a hacer cuando estás dentro, no? Y la cuestión de ISIS, del Estado Islámico, de que Hillary Clinton y Obama fueron los creadores es, como sabemos, una barbaridad, que, número uno, si nos ponemos a ver de dónde surge, pues pues surge de la intervención que se hizo después del 11 de septiembre, que fue bajo el Partido Republicano, que aparte eso se provocó anteriormente por la Primera Guerra en Irak, que hizo también el primer presidente Bush. O sea, es un poco tonto hablar de ese tipo de, hacer esas generalizaciones, ¿no? Ahora, lo que sí sirvió, lo que dio pie, es para que Hillary Clinton respondiera y dijera, bueno, a ver, al final de cuentas las tropas de Estados Unidos se fueron de una forma desorganizada de Irak por culpa de George Bush, porque era un convenio que se había dado durante su presidencia. Entonces, al final de cuentas creo que le salió un poquito el tiro por la culata, porque le permitió a ella debatir y realmente poner las cosas claras, que no tuvo nada que ver con Barack Obama, sino que fue realmente la desorganización del presidente anterior, George Bush, ¿no? Y sí, al final de cuentas, de nuevo, yo creo que lo que a él le funcionaba antes, las estrategias que le funcionaban a las criminales, no le va a funcionar aquí, porque aquí la gente quiere ver datos concretos, más que cuestiones acusatorias, quiere saber cuál es tu plan, o que está bien, bueno, tú nos puedes decir que ya 30 años mal, que eso es una cuestión de perspectiva, porque al final, quieras que no, los últimos años de Barack Obama, los últimos ocho años, pues realmente han sido años de mucho bienestar económico cuando había una crisis, cuando entró en el poder, también, quieras que no, ha habido muchos, muchos arreglos, mucha diplomacia fuera de Estados Unidos, por ejemplo, para mí, los convenios que se iban con Irán, pues son una cosa muy positiva, porque al final de cuentas, realmente se evitó otra guerra, entonces, cuando, es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de idearios políticos, ¿no? Pero cuando se le dice, bueno, ¿cuáles son tus políticas? ¿Qué es lo que tú harías diferente? No puede responder, y no ha podido responder durante un año, y ahora ya no es igual, ya no estamos en un momento en el cual la gente puede pensar, ah, bueno, quizás va a sacar algo. Ahora mismo se necesitan políticas concretas y no pudo decir una siquiera. Digo una cosa, Juan de Diosa, ¿a quién sentiste más cómodo? Pues mira, es un poco difícil, porque lo que yo creo, David, siendo objetivo nuevamente, yo creo que Donald Trump es un showman total, es una persona que sabe manejar bien la cámara, que sabe hacer gestos, que sabe hacer sus muecas y demás. Hillary es una política, con muchísima experiencia, no es una estrella del reality show, creo que en algunos momentos se le veía un poco irritada con los ojos, creo que por lo mismo que de la seriedad que ella tiene, pues se le veía un poquito molesta con las barbaridades que estaba diciendo Donald Trump. Entonces, siento que en ese sentido sí supo manejar bien Donald Trump, pero al final de cuentas cuando llega el momento de debatir, cuando llega el momento de estar frente a la cámara, Hillary Clinton tuvo mucha, mucha, mucha compostura, realmente supo expresar sus políticas y sus programas de una forma muy coherente y una forma muy fuerte, cosa que Donald Trump no pudo. Bueno, si tienes dos minutos y tú no puedes en dos minutos expresar cuáles van a ser tus políticas para X, Y, Y, Z, eso te quita muchos puntos en un debate en Estados Unidos. Como digo, hay una cultura de sintetizar, de hablar bien, de ser directo, cosa que yo realmente después de una hora y media todavía no sé 90% de sus políticas. Así es, Juan de Dios Vázquez, te agradezco mucho estos minutos para Meganoticias TBC. No, muchísimas gracias y gracias por tenerme. Muchas gracias, muy buenas noches.